Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver, vamos a olvidarte lo correcto, me quiero portar mal, te vamos a ver, la noche ya vengo, el efecto, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama, que rica tú tienes que sentir, no estás sin nada, dime cuándo, no cuándo vas a ir, que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que dar, si vienes solo deja para luego, baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, vicky, fue que tú me bailaste a mí, mo piéndate, tuerte, después de la TV, en Distinguish, Becky, yo me puse al verte así, el pico que puso el encuentro entre tú y yo, mi gracia es correcta y el momento, vívetelo, Sammy, mami, tú me permites fluir, verás que así, no estás de paleta, si nos queda así, pa' que se reñeta aquí, ya estamos, por ni, pero qué hacemos aquí, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama, que rica tú tienes que sentir, no estás sin nada, dime cuándo, no cuándo vas a ir, que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego, y esa miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz, y mente pensando, con ganas de saber comerlo como te ves tú, si supieras lo que te ves que me provoca hacer, experimenté contigo varias poses, y a mí todavía no me conoces, como Calderón, esto es pa' que te lo goces, tú sabías que esto pasaría, que esto terminaría, amanece en mi cama, después de esta noche te os olvides, y si quieres otro día, por qué lo haré me llamas, tú sabías que esto pasaría, que esto terminaría, amanece en mi cama, después de esta noche te os olvides, si quieres otro día, por qué lo haré me llamas, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama, que rica tú tienes que sentir, no estás sin nada, Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que tienes que decidir Si vienes solo deja para luego I'll take a hand baby